de la semana pasada. Con muchísimo gusto, los saludo de Nueva Cuenta, regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para que usted conozca lo que nos espera para esta jornada, para los próximos cinco días, porque se vienen cambios muy importantes, como ya le comentaba en el avance, hay pronóstico de precipitación para esta jornada, hay extremas precauciones, se pueden presentar lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana y continúan las altas temperaturas, la máxima oscilando de treinta y dos a treinta y tres grados centígrados, la mínima entre los veinte a los veintidós grados, la humedad en el ambiente de sesenta y cinco por ciento. Estas mismas condiciones para el día de mañana martes, el pronóstico de precipitación en un treinta por ciento, un cielo parcialmente nublado, la temperatura por la tarde de treinta y tres grados centígrados, se vienen días calurosos, bochornosos, porque la temperatura ya no baja de los treinta grados centígrados, como lo estamos viendo, miércoles, un cielo mayormente cerrado, el pronóstico de precipitación hasta en un cuarenta por ciento, la mínima de veintidós grados centígrados, esta misma nubosidad va a continuar para el día jueves y para el día viernes, y como lo estamos viendo, el pronóstico de lluvia nuevamente incrementa hasta en un sesenta por ciento, chubascos ocasionales en el transcurso de estas jornadas, es lo que se tiene pronosticado hasta el momento, las temperaturas por la tarde oscilando de los treinta a los treinta y dos grados centígrados, y la mínima de veintidós grados celsius, también le comento las temperaturas y las condiciones para la república mexicana, para Tijuana, un cielo parcialmente nublado, la temperatura por la tarde alcanzando los veintidós grados centígrados, nuevamente ambiente fresco en el transcurso de esta noche de lunes, diecisiete grados centígrados, es lo que va a estar marcando el termómetro para Tijuana, para Chihuahua, para Mazatlán, un cielo mayormente nublado, las máximas de veintinueve a treinta yun grados centígrados, la mínima bien fresca para Chihuahua, dieciséis grados, para Mazatlán veinticuatro grados centígrados, para Guadalajara nuevamente, el pronóstico de lluvia se encuentra vigente, la máxima de veintiséis, mínima de dieciséis grados centígrados, para Torreón, treinta y dos con diecinueve, para El Paso, Texas y para McAllen, también temperaturas por la tarde de veintinueve a treinta y seis grados centígrados, que nuevamente hay un ambiente fresco para El Paso, Texas, diecisiete grados centígrados y para McAllen, veinticinco grados, para Reynosa, treinta y seis con veinticuatro, para el municipio de Celay, ambiente fresco nuevamente en el transcurso de esta noche, catorce grados centígrados, la máxima de veintisiete, y le comento que hay una nueva onda tropical, es la número treinta y tres de la temporada, esto mismo, se está desplazando por todo el sur y el sureste del territorio nacional, está provocando inestabilidad, lluvias ocasionales, Veracruz, Tuxtla, Gutiérrez, gran parte también de Cancún, y las temperaturas por la tarde, superando los treinta grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente inicio de semana. ¡Gracias!